Música Queríamos salir hace bastante porque yo quería salir a comprarme ropa y bueno, no pude, estaba desesperada y hoy nos enteramos que abría el centro, entonces vinimos a comprarla. ¿Viste mucho movimiento? Más o menos, lo que hay para el colectivo, capaz que no hay mucho movimiento, pero nosotros nos vinimos en moto, así que aprovechamos. ¿Intentaste comprar por internet o algo que no es tan sencillo? Yo particularmente no confío mucho en eso, así que no. Por eso era importante el presencial, digamos, aprovechaste, viniste. Prefiero cara a cara, ir a la tienda. Bueno, ¿la tienda de algún tipo de protocolo especial, sobre todo por lo que has comprado? Eh, no, no. Si veo algo, lo compro, no me importa si es de tienda X, lo compro. ¿Pero el comercio te dijeron que tenías que tener algún tipo de cuidado en cuanto a la mercadería que te han dado? No, no. Lo único que apenas entramos nos pusieron alcohol en las manos, pero como en todo lugar. Y con barbijo, obviamente. Claro, obvio. Y este lo compré recién porque me olvidé, el mío. Un poco de poder salir y otro poco porque ya estábamos cansados de estar adentro. ¿Movimiento? ¿Movimiento aquí en la Petronali mucho? Y sí, hay bastante hoy. Bueno, ¿estuvo comprando ropa o qué estuvo necesitando? Sí, ropa. Porque cumple los 15, entonces tenemos que andar comprándole la ropa a los 15. ¿En el negocio hay algún particular que le han dicho, medidas de seguridad, higiene? No, sí, sí. ¿Le han puesto alcohol? Alcohol en gel y no, hicieron usar el barbijo. Y nos preguntaban si no teníamos guantes, pero no sé. En la farmacia, no sé cuándo. Y ahora, a volverse a casa, como dice el barbijo, quedarse en casa. Sí, ya estamos en casa ahora. En el horario poco habitual, de la 1 a las 6 de la tarde. Pero bueno, es un primer paso para volver a la nueva normalidad. Un poco habitual porque era muy tradicional la cesta, obviamente. Se abría mucho más tarde, pero bueno, se ve un poco de movimiento, sobre todo por ser el primer día. Sí, sobre todo en el horario de la 1 y las 2, así que la gente está almorzando. Todavía no tenemos la costumbre de venir al centro. Pero después, sí, paulatinamente fue habiendo público. La gente tiene algunas necesidades de abrigo y de prendas prácticas, que es lo que hemos visto hoy. Así que bueno, de a poquito creo que iremos, como te decía recién, volviendo a la normalidad. En cuanto a un negocio, un comercio de ropa, ¿se tiene algún protocolo especial por si se pueden probar o no los productos? Sí, tenemos un protocolo que es la higiene de manos cuando el cliente entra al establecimiento. La cantidad de gente en el local es una persona por vendedor. Y bueno, depende también de los tamaños del local. En nuestro caso es una persona por vendedor. Y en el caso de que se pruebe la mercadería, esa mercadería queda durante 48 horas en un perchero, higienizada, como para ventilarla y poder ponerla a la venta de una forma segura. Sin duda que retomar la actividad económica es necesario, imprescindible. Es muy duro, muy difícil para las empresas mantenerse sin ingresos durante 50 días como estuvimos. Y sí, todos entre todos tenemos que aprender nosotros a trabajar de esta manera, el cliente ir adecuando sus horarios a esta nueva modalidad o por lo menos a esta modalidad transitoria y aceptar los pequeños inconvenientes que nos producen los tapabocas o las pantallas y este tipo de cosas.